miren amigos aquí tengo un pato pelado que voy a hacer lo tengo alineado con salsita ajo y voy a que voy a hacer unos tamales hoy la receta de hoy va a ser unos tamales pero de no hay acá sino que tamales aquí tengo el agua hirviendo y ahí comienzo a tirar las presas de pato para hacer él hacer un alineado y ahí hago una salsita de maní lleva los tamales voy a hacer los tamales pero primero tengo que hervir el pato porque con esa agua voy a hacer el maíz cuanto más o menos demora esto no es una media hora para que vaya cogiendo sabor aquí tengo el pulantrillo de pozo tengo el orégano y aquí le voy a poner una cebollita paiteña eso después le saco y aquí tengo unas pepitas de ajo que les quiero poner molido así y ahí miren ese gallo si oyen cantar ese gallo porque acá esa es la música del campo que nosotros tenemos si no son los pajaritos son los animalitos que tenemos abajo oigan otro gallito cantar esa es la música de nosotros acá que en el pueblo es la bulla de carro la bulla de la gente la música aquí es la misma puro natural la bulla de las gallinas y aquí le tiré un poquito de sal al gusto para que vaya cogiendo consistencia el caldo de pato que puse a hervir porque con ese agua del agua que hirve el pato miren amigos esta es una una un maní que tengo aquí una pastita de maní que hice para ponerle a los tamales no es un maní molido lo disolví con agua y ya lo puse a cocinar le puse hierbita un poquito de hierbita eso lleva a los tamales cuando ya lo estoy envolviendo y aquí ya voy a bajar eso continuar con el ya este ya está para continuar con el maíz procede con mire este es el maíz que voy a desde el maíz de maíz amarillo que yo tengo molido yo muelo en el molino y ya lo tengo molido termino y todo aquí está molido y aquí está molido aquí ya le voy a tirar mire que yo hago con el caldo del pato el mismo que puede servir ahorita aquí voy a mojar aquí voy a mojar todo esto aquí tiro todo lo que es el caldito de pato aquí cojo lo hago así le hago el sereno le mojo el maíz con el caldito de pato por eso le había mojado con un poquito de agua primero para ahorita cernirlo aunque no tiene casi porque el maíz hay que cernirlo porque si no queda grueso el gerén le decimos acá el maíz más o menos cuántas libras aquí hay como dos libras de maíz porque había entre ellas ya casi aquí tienen que salir ni siquiera unos 12 15 tamales y voy a cernirlo en esta olla para hacer miren este caldito que está aquí este juguito es que voy a tirarle al maíz que voy a hacer el concentrado para hacer el maíz el tamar miren aquí voy a hacer un sofrito para ponerle al y pongo una cucharadita de mantequilla aquí voy a picar un poquito de perejil para poner a sofreír y aquí tengo un poquito de ajo picado dos dientes de ajo picado para hacer un sofrito este es una cebollita blanca larga de esa para picarle y tengo pimiento aquí le voy a poner oreganito y culantillo de pozo que ya tengo picado el perejil para hacer el sofrito aquí le voy a picar una cebollita en tirojuliana pero la voy a picar picadita lo más finita que se pueda este sofrito lo voy a poner al maíz el pato lo puse a hervir con todas las las otras es cebolla blanca ajo aquí es para un poquito de pimienta sazonar con un poquito de pimienta al gusto y aquí ya mismo ya le pongo al maíz cuando lo estoy cocinando y ya está el sofrito mire aquí tengo el maíz ya le puse el caldito del pato aquí hay dos libras de maíz y aquí voy a agregarle lo que es el sofrito que hice y le pongo el sofrito que hice y ahí voy a revolver aquí hay que revolver revolver porque el maíz se puede ahumar hasta que ya no sepa maíz crudo asegura la candela tenga porque si usted va cocinando lentamente bajita la llama le demora bastante ya cuando el maíz comienza a espesar y ahí está el maíz para hacer los tamales y ahí le voy a agregar un poquito de sal porque una cucharadita de sal de esta no muy llena ahí usted vaya probando si a la medida si le falta más sal o no pero este no es ayaca este es tamal ya la palabra mismo dice si queda mal está mal ya este es el tamal de maíz que voy a hacer hoy miren miren amigos este maíz ya está crudo se me espesó mucho y entonces a la medida que va espesando y ya está crudo yo por eso tengo caldito acá de pato para ubicarle aquí le voy ubicando más hasta que el maíz esté porque ahí no se puede revolver se pone muy dura la masa tiene que quedar suave miren si hay que usar más si veo que todavía la masa está cruda y está muy espesa se hace muy dura y tengo que ir ay por eso tengo caldito de pato apartado para hacerle más y le he poniendo miren que ya tengo que ponerle otro poquito este es el caldito de pato miren amigos ya está el maíz que me puse a cocinar miren si no tienen caldito de pollo porque de pollo también se hace o de pato ya no hay caldito le pueden ubicar agua cuando no le ya está muy espeso y miren este término tiene que quedar y aquí ya no está crudo ya voy a bajar la olla si cualquier tipo de harina de maíz que sea maíz miren le tiene que revolverlo porque tienen que estar revuelve y revuelve porque si no se les ahoga yo dije que puse la masa no me aparté de la olla así dándole revolviéndole para que coja una consistencia así porque si no se le no queden brumos se les hace bola aquí tengo las presas de pato ya para hacer el el envuelto y aquí tengo el gordito de manis la pasta de manis ahorita voy a poner una olla ahí que es una tamalera que lo hago a baño maría miren aquí tengo la tamalera que yo tengo de hacer tamales de hacer humita y ahí le pongo esta tapa que lleva huequito a llegar ahí y ahí yo pongo los tamales y ahí aquí no tengo una ceñita de la misma olla marca el agua y ahí dejo y ahí ya mismo voy haciendo los tamalitos y los voy poniendo ahí sí los tamales porque no son allá aquí ya estoy secando las hojas que lavé porque tengo que secarlas porque sea miren amigos aquí continúo con el el tamal que dije yo que iba a hacer pero es que está caliente la masa ya cuando se enfría se hace aquí le pongo un poquito de gordito de manis un poquito de hierbita le voy a tirar allá la hierbita aquí le voy a poner una presa sobre la presa le voy a tirar otro poquito de manis para que coja de ahí voy y la envuelvo así y vengo y la hago así de aquí voy y la ubico acá aquí lo voy a poniendo para que coja ya está todo cocinado nada más para que el manis coja con el maíz la mezcla que estoy haciendo miren estos son los tamales las hallacas se hacen así mismo pero llevan dulce y llevan huevito duro alberejita le ponen y estos son tamales miren amigos estos son los tamales que hice ahorita aquí tengo que tengo un encargo por eso hice bastante estos pequeños de acá los hice para nosotros vean miren la hoja sale limpiecita vean este es el tamal y aquí tiene la presa vean este es un pernil de pato este es el tamal aquí tiene maní miren amigos ya con esto concluimos la receta del tamal de pato yo la hago a mi manera hay gente que la saben hacer de otra manera nadie hace las cosas perfectas cada cual tiene su manera de preparar sus sus comidas sus delicias bueno así que le digo hasta otro próximo video cuídense y que Dios nos bendiga a todos cortesen bien vean la delicia del tamal de la madrina orla que delicia vean la presa está sabroso chao 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 ¡Gracias!